Pues bien, miren nomás, andando por aquí, por el cerro, miren nomás lo que encontramos aquí, un palo de ciruelas, ciruelas de campo, ciruelas silvestres, estas ciruelas son agrias, pero imagínense un chilito con huevo, un chilito con queso, o un chilito con ciruelas, imagínense, o un chilito con carne de puerco, estas ciruelas puedes disfrutarlas, pues bueno, estas ciruelas únicamente las disfrutamos, únicamente en épocas de las secas, en épocas de verano, donde pues bueno, miren nomás cuántas ciruelas hay aquí, ciruelas de campo, ciruelas silvestres, y pues las podemos disfrutar como ustedes quieran, pues un chilito con huevo, vuelvo a repetir, un chilito con queso, o incluso hasta para los frijolitos, o miren nomás, muchos se las comen hervidas las ciruelas, y bueno, miren nomás, poder disfrutar estas ciruelas riquísimas, silvestres, son ciruelas de campo, que hay aquí en los cerros, de aquí por donde nosotros andamos, y pues qué bonito es lo bonito, disfrutar, disfrutar de la naturaleza, y poder comer lo que la naturaleza nos da, nos regala, y pues estos son los ciruelos, ciruelos de campo, los ciruelos silvestres, que hay, que podemos encontrar por aquí, por esa parte norte de nuestro estado de Guerrero, y estas ciruelitas ahorita, ahorita están verdes, están verdecitas, pero ya en unos días más, se ponen como anaranjaditas, se ponen como rojas, y donde dicen que ya están buenas, ahorita están verdes ahorita, pero bueno, así las podemos disfrutar, tiernitas, saben muy buenas, ahora vamos a poder comer una, a ver, vamos a cortar una, a ver, muy buenas ciruelas, muchos se las comen, este, de botana, así, este, echándose un mezcalito, de botana, se comen estas ciruelitas, minuada, pero que mejor con, en un chilito, estas ciruelas, o cuando ya estén maduras, poder disfrutarlas, y pues bueno, muchos también se las comen en atole, haciendo un atolito de masa, pueden comer, disfrutar, pues estas ciruelitas de campo, estas ciruelas silvestres, que hay por aquí, por nuestra parte norte de nuestro estado de Guerrero, y pues, estas ciruelas únicamente las podemos encontrar en nuestros cerros, en nuestros cerros, podemos disfrutar lo que la naturaleza nos da, nos regala, y pues bueno, miren nomás, cuántas ciruelas va a haber aquí, cuántas ciruelas, miren nomás, va a haber aquí, en este ciruelo, vamos a venir, lo vamos a venir a visitar cuando ya estén maduras, para poder llevarlas, para poder disfrutar, este, una salsita, como el cajete, imagínense, las ciruelitas, híjole, y con un chicharroncito por ahí, con puros frijolitos, pero miren nomás, estas ciruelitas, vuelvo a repetir, ya en unos días más se van a poner, este, como ananajaditas, o rojas, y ya las va a poder disfrutar, las va a poder uno comer, pero bueno, miren nomás, estas son las ciruelas, las ciruelas silvestres de campo, que hay por este, por estos lugares, vámonos, y aún hay más amigos. ¡Gracias!